bienvenidos a mi canal coperola señores el día de hoy tomamos la decisión de entrar en la academia de policía no voy a dejar de ser motoconcho claro que no pero vamos a trabajar también de policía para dejar un poco la mala vida la mala práctica entre otras cositas que hacíamos en nuestra vida anterior espero que el vídeo les guste si es así me le dan un like y dejan un comentario una sola vez me están escuchando sí señor quiero que me troten a la velocidad igual de su comandante Sí señor Máquina de guerra Máquina de muerte Máquina de muerte Estoy preparado para el plato duro Estoy preparado para el plato duro Estoy preparado para el trato fuerte Estoy preparado para el trato fuerte Dicen que soy loco Dicen que soy loco Loco pero loco Loco pero loco Yo lo que quiero es saltar de un avión, yo lo que quiero es nadar en los mares, y sentir la emoción, máquina de guerra, máquina de muerte, estoy preparado para el trasto duro. Estoy preparado para el trasto fuerte, dicen que soy loco, loco pero loco, luego de correr unos cuantos kilómetros, no toca salto en paracaídas, así que sigan viendo. ¡Sayonara! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡El cuezazo! ¡Se cayó uno sin paracaídas otra vez! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ay! ¡El diablo! Y para que vean lo importante que es tomar las instrucciones que te dan tus superiores, hay una persona que no abrió el paracaídas y se lo mamó a Drácula. ¡Vámonos para abajo! ¡Mira uno, mira uno! ¡Diablo, cayó uno! ¡Cayó uno sin paracaídas! ¡Vamos allá! ¡Manos a la obra! ¡En una sola maniobra! ¡Caemos vivos, gente! ¡Estamos vivos con lo importante! Ahora sí se va a poner buena la cosa. Operación especial. Equipo 50 versus equipo 60. Yo soy del equipo 50 y nosotros tenemos que recuperar una persona que tiene secuestrada el equipo 60. Tenemos 10 minutos para recuperar a esa persona. Somos un total de 8 personas, así que vamos a ver cómo nos va. ¡Sigan viendo! De dos en dos cubriendo los flancos. Uno izquierda, uno derecha. Creo que estamos muy atrás todavía. No estamos muy atrás todavía, señores. Nadie sabe dónde yo lo esperen. Dale, uno que avance está a la siguiente esquina. Avance uno. Hay dos, hay dos, hay dos. Uno atrás de la última caja y el otro atrás de la puerta, directamente. Pendiente. Tenemos que avanzar poquito a poquito, gente. Tenemos que avanzar poquito a poquito. Dos de los, de los, de los, de los cinco, además, abatí en uno y el otro. No, no, no estoy abatido. Nada más me dieron. Ahí, justamente en la, en la, en la caja de la, en la mano derecha, al final de la caja. Y el de ahí mismo, abatí uno, abatí uno, abatí uno, abatí uno, abatí uno. Adelante o atrás, adelante o atrás. El que estaba ahí mismo, atrás de ustedes, atrás de la caja, había uno ahí mismo, lo abatí. Muerto uno, muerto uno, muerto uno. No me voy a acercar que yo me estoy muriendo. Voy a arriesgarme un poquito. El que se está muriendo, que se riegue. Sí, está herido, está herido. Muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno. Herido, está herido. Tenemos que avanzar sí mismo, de caja en caja, de caja en caja. El último tiene que avanzar o el que no sé cómo avanzamos. Sí, avance a uno, avance a uno, el demás para atrás, dale. El último. Sí, avance a uno, el demás para atrás, dale. Avance yo, que tengo más para atrás ahora. Ok. El siguiente, que le caiga atrás, rápido. No, está abatido, está abatido, está abatido. Ese 23 aquí atrás, está abatido. Avancen, avancen mucho, avancen mucho, avancen mucho. Cuidado hasta aquí, cuidado hasta aquí, que si disparan fácilmente no dan aquí. ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado. Sí, tenía que decir qué ubicación estaba. ¿Cuánto quedamos? Solo nosotros dos. Creo que es que no más quedamos nosotros del bobo, que diablo, que esta gente... Alante, queda todavía tan vivo lo de delante. ¿Qué digan si tan vivo lo de delante? Primer llamado, ¿tan vivo lo de delante? Lo que hay que ponerse en la pared azul ahí para poder... Oye, lo que hay. Ven, ve acá, ve acá, ve acá, ve acá, ve acá. Dime. Los delante están muertos. Ellos están concentrados, estamos aquí. Vamos a ir por donde venimos de la vuelta. Yo creo que están atrás esperando. Tú cogite el tiempo. Tú cogite el tiempo. Todo salió mal, no pudimos ni ver al rehén ni nada. La misión fue un puro fracaso, pero esto es entrenamiento. Aquí nadie murió, señores. Esto es solamente entrenamiento. Todavía seguimos con vida y viene mucho contenido para ustedes. Así que, si les gustó el video, like y comentar.